Hola y bienvenidos a nuestro podcast semanal de bolsas. Soy Nicolás Fernández-Picón, director de análisis de Banco de Sabadell. Semana de caídas relevantes en las bolsas, sobre todo empujadas por lo que ya llevamos tiempo esperando, y es que los bancos centrales han hablado. Y dentro de lo que han hablado, todos han mostrado un perfil muy hawkish, lo que se traduce en que todos han dado muestras de que van a retirar estímulos, que se van a acelerar las subidas de tipos, de hecho el Banco de Inglaterra ya ha subido tipos, y en Estados Unidos se habla de tres subidas ya el año que viene. El que se sigue quedando claramente por detrás aquí es el Banco Centro Europeo, que si bien sí ha retirado estímulos en la forma de menos compras de activos, sigue quedándose muy lejos de subir tipos, y de hecho no lo prevé de momento. En ese punto veremos lo que aguanta el Banco Central Europeo, porque ya es clarísimamente el menos agresivo en este sentido con respecto al resto de los bancos centrales. Bueno, todo esto lo que ha llevado es a una caída de las tecnológicas, sector growth por excelencia, y a una mejor evolución de aquellos índices, que peor lo habían hecho y aquellos estiles que peor lo habían hecho, pues el value se beneficia claramente de expectativas de que los tipos de interés por lo menos se vayan a normalizar. Ya digo que en Estados Unidos, en Inglaterra han subido, en Estados Unidos van a subir, en Europa no se espera, el BCE sigue negándolo, pero da la sensación de que esa expectativa está más cerca. En Europa, en concreto, todos los índices lo han hecho más o menos igual, cayendo entre el uno y el uno y medio, y ahí en el uno y medio de caída vuelve a estar España, que una semana más lo ha hecho un poquito peor. A nivel de sectores, pues toda esta evolución de los bancos centrales se ha reflejado en una mejor evolución de sectores más válidos y cíclicos. Recursos básicos, sobre todo por fin, aceleros de Arcelor, que llevaban tres semanas muy negativas, han rebotado con mucha fuerza. A nosotros nos parece que ambos valores son muy inteligentes a medio y largo plazo, una situación financiera óptima, en el caso de aceleros con capacidad para pagar más de un 5% dividendo, en el caso de Arcelor para poder recomprar acciones hasta un 10% del capital sin ningún problema, y creemos que son valores interesantes a medio largo plazo. También lo han hecho bien los seguros, donde seguimos positivos en MAFRE y en UNICRE en Europa. También son valores que tienen una rentabilidad prohibiendo muy legada, superior al 5% y cercana al 7% en el caso de MAFRE, y que se benefician de un entorno de normalización de los tipos de interés. Los que peor lo han hecho en la semana, Retail, esta vez por Inditex, que ha presentado resultados muy buenos en ventas, pero algo peor en márgenes y ha sufrido una toma de beneficios importante. Aquí hay que tener en cuenta que, además, hace poco ha habido un cambio en el consejero delegado y eso también está generando dudas. Y otra vez lo ha hecho muy mal Viajes y Ocio, otra vez lo ha hecho muy mal IAG, todas las turísticas, las hoteleras, y es por las dudas con el Omicron. Aquí lo que nosotros queremos decir, por arrojar algo de esperanza, es que lo que está saliendo, o lo que sigue saliendo, es que los efectos del Omicron son leves comparados con otras variantes, a pesar de que sea muy contagiosa, que está bajando la presión hospitalaria en Sudáfrica, que es donde empezó esta variante del COVID, y que las píldoras y las vacunas, el añadido, la nueva vacuna, el booster, como se dice, son válidas y son buenas para frenar el impacto de Omicron. Por lo tanto, el mercado se debería calmar, debería empezar a ver que este impacto es serio, es importante, que hay que cuidarse, pero que sin duda está más controlado de lo que desde luego parece que el mercado quiere descontar, que en nuestra opinión, pues ha exagerado excesivamente. Sin más, nos despedimos ya hasta el próximo año y les deseamos felices fiestas, mucha salud y buenas rentabilidades.